Un saludo a las noticias de Javier Mesa Red, las mejores noticias más brutales del mundo mundial. Buenos días Javi. Hola, qué tal, buenos días Giorgio. Bueno, cuéntanos cómo es la sexta edición low cost fallera. Pues por lo que están viendo todos los seguidores tuyos que tienes en tu medio de comunicación más importante del mundo, mira mis espaldas, lleno no, llenazo total, 10 y medio de la mañana y ya no cabe nadie más. Bueno, ¿cuántos puestos hay y qué podemos encontrar? Tienes 28 puestos más dos puestos solidarios, uno de la casa Royal McDonald's, importantísimo que esté aquí, que nosotros siempre desde Llámalo X queremos ayudar a todos los niños y a causas de gente necesitada. Y luego como puestos de venta tienes 28 puestos, lo que son complementos indumentarios febrería para que cualquier persona pueda salir de esta feria vestido de valenciano, pero nada, desde 0 a 100. ¿Qué descuentos podemos encontrar más o menos o qué ofertas podemos encontrar? Hay rebajas y rebajas, pero las rebajas que hacemos aquí no tienen punto de comparación con el resto de las tiendas que puedes encontrar en otros sitios. Aquí las rebajas son más de lo que ya está rebajado. Por eso la Feria Longcore, la sexta edición. Bueno, la sexta edición vemos que es todo un llenazo absoluto. Bueno, podemos decir ya que es una feria que se consolida en la ciudad de Valencia. Yo creo que desde el ayuntamiento que lo tenemos aquí muy cerquita, desde el número uno, debería ponernos el calendario fallero ya como un acto tan importante. 60.000 personas movemos anualmente. Yo creo que ya es para que sea esto como una cosa de obligación y de necesidad y de patrimonio también de la humanidad. ¡Que vendemos sedas, señores! Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Giorgio, por esta explicación. Bueno, ya por último, cuéntanos desde qué hora abrís, cuál es el horario y hasta cuándo puede venir la gente. Lo que te puedo decir es cuándo abrimos. Lo que no sé es cuándo cerramos, porque viendo la cantidad de personas que vienen, es muy difícil a veces el que incluso podamos ir a comer. Y esperaremos... ¡Uepa! Nada, nada, tranquila. Esperemos espontáneo, no pasa nada. Intentaremos cerrar a las ocho y media, nueve de la noche, pero hasta el domingo, que sea lo que Dios quiera. Bueno, pues muchísimas gracias por esta información para todos los lectores y enhorabuena por esta iniciativa, que es todo un éxito para la ciudad de Valencia. Gracias. A ver, me está brutal, brutal, brutal.